Al momento de ser intervenidos se les encontró un alicate de corte estilete, una llave de carro, así como una pistola de aire y otros. Estos ciudadanos fueron conocidos en el sector como los mecánicos de La Ribera. Tenemos informaciones directas inmediatamente al número de la comisaría o a mi número personal y tenemos una capacidad de respuesta inmediata. En este contexto es lo que se ha logrado capturar, es articular esta banda, ya que viene realizando diferentes robos a vehículos. En este caso esta mototaxi que se encontraba sancionada en el fronte y el domicilio del agraviado y gracias a la alerta y la intervención policial se logró capturar a estos sujetos. Neemías Galindo, de 30 años, y Luis Balvin, de 25 años, son investigados por presunta tentativa de hurto. Y es que han sido acusados de intentar llevarse una motocicleta de placa 6136ZA, que estaba estacionada a los exteriores de la vivienda de su dueño, muy cerca a la intersección de la avenida Daniel Alcides Carrión y la avenida Catalina. Ya en su poder con el casco y una caja de herramientas que posiblemente hacen ver de la modalidad para poder usar el peine, romper la chapa y poder arrancar estos vehículos. En su registro de ocurrencias del cipul que tenemos presentan diferentes ocurrencias policiales, por diversos motivos. Ya la fiscalía se encarga de su situación legal en este momento. Según el comandante Frank Muñoz, estos ciudadanos que permanecen detenidos en la comisaría de Huancayo ya contarían con antecedentes por actos delictivos parecidos.